Fueron muy lindos al darme una segunda oportunidad, son adorables, será un placer entrenar con ustedes. Eso no tiene sentido. ¿Qué reprobé? Ni siquiera recuerdo el examen. ¿Y dicen que dormí por cuatro días? ¡Eso fue mucho tiempo! ¿Crees que ser bueno en combate es suficiente para ser un buen héroe? Pues simplemente reciclando... ¡Castigo! ¿Crees que ser bueno en combate es suficiente para ser un buen héroe? ¡Sí, señor! ¡Castigo! Conquisten esta prueba. Demuestren que pueden conectarse de corazón a corazón. ¡Enfrenten a estos oponentes! Esa mujer quiere seducir a yo. Ignorenla, ignorenla, ignorarla. Vaya, ¿están en esa edad? ¡Mi espíritu de locutor no puede evitarlo! ¡Bien! ¡Que empiece la fiesta! ¡Sí! ¡Empezó la batalla entre los aspirantes, a héroes y los niños! Vamos a divertirnos. ¿Qué quieren hacer? Recuerden que vamos a ignorar a esta tonta seductora. ¡Vengan, ya vámonos! Les apuesto que la clase tiene un líder y hay un niño detrás de todo esto. Tenemos que encontrarlo. Lo golpearemos y lo exhibiremos. Haremos que le arrojen piedras para dar el ejemplo. ¡Es el método más efectivo para hacer que se den cuenta de lo insignificante que es! ¡Que el más fuerte de ustedes se acerque! ¡Vamos a pelear! ¡No analizas con la cabeza fría! ¡Ya cállate y ven a luchar! La agresividad nunca es un buen ejemplo. ¡Pronto lo será! ¡Un chico guapo que es bueno con los niños es genial! No debemos rebajarnos a su nivel. Recuerden ignorarla. ¡Sí! ¡Vaya! El chico salchicha es aburrido. Vamos a molestar al grandulón. Se refiere a ti, calvo. ¡Pero yo no soy calvo! ¡Me rayo reino! Oye, oye. ¡Wow! Déjame admirar tu lindo rostro. No lo arruines con arrugas. ¡Qué pena! ¡Era una ilusión! Déjame admirar tu lindo rostro. ¡Eso fue muy gracioso! ¡Y un hecho glamour aquí! ¿Qué? ¿Ese tipo de cosas te causan gracia? ¡Aquí voy! Sí. ¿Este edificio es nuestro límite? Lástima. ¡Genial! ¡Genial! ¿Pueden hacer cosas así? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Increíble! Todos tienen mucho potencial. Digo... ¡Mocosos tontos! ¡Señor! ¡Sí, señor! En realidad es muy bueno con los jóvenes. Todo eso es un acto. Oye, después de pensarlo mucho, decidí que ahora ya me agradas. Nuestros dones son muy compatibles. Ya veo. ¿Sabes, Bakugo? No eres tan malo si te mantienes callado. Deberías hacerlo. ¡Cállate tú! ¡Ah, ah, ah! ¡Y breakdance! ¡Eso es! ¡Gomen! ¡Braydance! ¡Muy bien! ¿Con qué bailar es su pasatiempo, eh? ¿Por qué llevas algo bajo la falda? ¡Ay, mi nieta! ¡No quito esas cosas! Primero quiero escuchar sus propuestas. Si tienen una, alcen la mano. ¡Qué cambio de actitud contrástico! ¡Un café de sirvientas! ¿Sirvientas? ¡No es malo servir! ¡Pueden verse mejor! ¡Mi neta! ¡Te usen un... ¿Quién lo va a apoyar? Yo no. Tenemos que hacer algo que alivie el estrés de las otras clases. Y para hacerlo, ¿no crees que deberíamos ofrecer algo con lo que todos puedan divertirse? Saqué la idea de mi último entrenamiento. Pero, ¿qué clase de entrenamiento hizo? ¡Suelta el arma! ¿Crees que solo dos héroes serán suficientes para detenerme? ¡Suelten las armas! Bakugo, ¿por qué no tocas la batería? Ni lo sueñen, tontos. ¿Acaso es muy difícil para ti? ¿Sí? ¡Es perfecto! Hagan lo que quieran. Esto es tan tonto que ya quiero que termine, que se les rompan las uñas. ¡Mi neta! Si hacemos una parte con un harén para ti, ¿bailarás? ¡Sí! ¡Ya quiero que llegue el festival! ¡Mira! ¡Es tu gata! ¿Qué? ¿Es tu hija? No me digas que por eso ya no vienes a la escuela. ¡Mira! ¡Diago! Todos creerán que es verdad. Deberían prepararse desde hoy. ¡Copren muchos pañuelos para secar sus lágrimas cuando los aplastemos! Está más desagradable que de costumbre. Discúlpenos, bueno. ¿Quién no está ahí? No hay quien lo controle. Y Doria. Quedarás fuera. Del grupo. ¡No! ¡Estarás en el equipo de efectos! ¡Les hace falta más gente! ¿Y por qué yo? Ya le había dicho a Eri que bailaría. Nejire, me parece que es más tierna que sensual, ¿no lo crees? Por eso perdió el año pasado. Pues tienes un don muy llamativo. Igual que tu cara y tu pe... ¡Personalidad! ¡Es increíble que no ganaras el año pasado! Pídanle otra a la señorita, Yaoyorosu. Yaomomo está durmiendo. No sean desconsiderados con ella. A mí todos me usan como cargador. Yo creo que eso es sexista. ¡Sabía que estarías aquí, Midoriya! ¡Hatsumei está sucia! ¿Y tengo ojeras por trabajar duro? Imaginé que entrenarías incluso hoy. ¡Yo soy tu verdadero padre! ¡No! 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 Solo olvida el lenguaje humano cuando está realmente molesto. ¡Perdónanos! ¡Solo fuimos para criticarlo! ¡Lo siento mucho! ¡No tenían que decirlo! ¡Ganamos! ¡Voten por Kendo! ¡Voten por ella todas las veces que puedan! ¡La descalificará! ¡Ay, qué bien! ¡Esta noche será genial! ¡El laberinto de la clase C es genial! ¿Vamos? ¡Claro! ¡Yo me quedo! ¿Y la pista de obstáculos? ¡Claro paz! ¡Aún nos queda mucha diversión! ¡Sí! Creo que mi trabajo es mantener la paz. ¡Ay! ¿A quién tratas de impresionar con eso? ¿A Stein, acaso? Atrevido, me agrada. Lamento el problema que te causé. ¿En qué pensabas, mocoso? Todos los demás solo estaban diciendo cosas aburridas. Hacía falta algo de impacto. ¡Jota! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Muchas gracias por tu carta! ¡La guardaré por siempre! Como sea. Midoriya, mira eso. Los eligió él mismo. Los pidió de color rojo. ¡Ah, no! Somos iguales. ¿Periódico? Sí, un periódico quiere escribir sobre ustedes. ¡No suene genial, Deku! ¡No creemos en el periódico! ¡Debemos vernos bien! ¡Así es! Pero a ti no podrán verte, Hagakure. ¡Ya basta! ¡Sí, profesor! ¿Crees que sea de la televisión? ¿Una presentadora? ¡Guapa! Es un periódico, Mineta. Las presentadoras de televisión siempre son muy hermosas y tienen... ¡Gracias! ¡Más te vale que no hagas nada extraño! ¡Eres usted, All Might! ¡Me ha ayudado mucho! ¡Como ciudadano, le agradezco! ¿Quiere bollos? ¡Tómelos todos! ¡Son realmente buenos! ¡Llueve! ¡Llévese un paraguas! ¡No debe mojarse! Además... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso? ¿Ah? ¿Trabajo? ¿Y tú quién eres? ¡Claro! ¡Eres un sucesor inútil! ¡No recibiste ninguna oferta! El director y los profesores lo discutimos en una reunión ayer... ...y decidimos que es una mala idea... ¡Genial! ¿Solo por qué no participaste? ¿Qué quieres que te presente a ser Night Eye para trabajar con él? ¡Sí! ¡Él es uno de los pocos héroes que han podido trabajar contigo en el pasado! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Qué energía! ¡Vamos al karaoke! Ser Night Eye. Tengo razones para no hablarle. ¡Te controla tus emociones! ¡Son tus emociones! ¡E-mo-ciones! ¡Mike, ya basta! ¡Ja! La agencia de Ser Night Eye. ¿Cómo será? ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¿Escuchas lo alto que suena tu voz? ¡Basta! ¡Todo para ser el héroe número uno! ¡Soy y su comidonia! ¿Acaso te estás burlando de All Might? Cometiste semejante atrocidad, aún sabiendo que fui compañero de All Might. Sus arrugas no se ven de esta manera. Mejor. ¡Ja! ¿Qué importa todo eso? Aunque nos contraten, solo nos darán tareas tontas y quehaceres aburridos. Cierto. Así fue tu pasantía, ¿no? ¡No me hagas recordar mi oscuro pasado! ¿Qué le habrá sucedido a Bakugo? ¿Tuvo una pelea? ¿No lo habías visto así? Mira a Todoroki. ¡Ah! ¡Se arruinó la cara! ¿Pero qué les pasó? Oye, Midoriya, ¿cómo fue tu trabajo? Cuéntame, ¿había una heroína súper divertida? Eh, yo... ¡No hablen de cosas que aún no conozco! ¡Oye, All Might! ¿El joven Midoriya está aquí? Por favor, preséntame al héroe con el que trabajas. ¡Te lo ruego, por favor, te lo pido, por favor! ¡Desculpes! ¡Fat! ¡Ven a comer aquí! ¡Iré mañana! ¡Estos estudiantes tienen información importante! ¿No... ¿Sotros? No soporto esto. ¡Soy Fatgum! ¡Es un placer! ¡Es redondo y lindo! ¡Tengan unos dulces! Kirishima hizo que una rebotara en su cuerpo. Y pudimos conseguir otra bala con la droga. ¿Ah? ¿Que yo qué? ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡No tengo idea de qué está hablando! Un miembro del Hasaikai fue visto en una tienda departamental... ...comprando varios juguetes para niñas. ¿Qué pasa si a él le gustan esas cosas? ¡Hay toda clase de personas! Además, ¿por qué también tú compraste uno? ¡Hablamos con la policía y conseguimos una orden para entrar! ¡Sólo queda! ¡Que nos presentemos! ¡Se robó mi frase! ¡Estoy preparado para todo! ¡¿Por qué te vuelves así?! ¡Andando! 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 ¿Quién eres? ¡Soy Spatgon! ¡Sé que delgase un poco, pero soy el mismo! Hay una enfermería para dar primeros auxilios allá atrás. Lleva al niño. Lleva a ese hombre herido y cúralo. No te creo. ¿Acaso parezco un tramposo? ¿Por qué crees que dejaron que una ruda bestia violenta como tú se uniera a nuestro grupo? ¿Para qué crees que eres un... ¡Ya no puedes formar barreras, ¿verdad? ¡Entonces cállate! Es frustrante, pero tendrá que descansar aquí un rato. ¿Seguro? Lo mataré. ¡Por favor, déjalo en paz! Así que baja y... Y trae a la niña. ¿Qué? ¡Eres una copia! ¡Es mejor que te arriesgues tú! ¿Ah? Pero eso de Plus Kaos también era una venganza por mi brazo, ¿no? Pero solo eres una copia. ¡Ve! ¡Maldición! ¡Realmente estás loco! ¡Fui un tonto al pensar que eran buenas personas! Soy Midoria. ¿Puedo pasar? ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Midoria! En ese caso... ¡Tú no tienes idea de cuánto me preocupé! ¡Ustedes siempre son ustedes! ¡Tú eres el más violento! Gracias por traer a Shoto. Por esta vez. Endeavor. ¡Yo mejor iré a comprarme un café! Oye, Calvo. Esa chica no estaba la última vez. ¡Sí! ¡No lo estaba! ¡Y tampoco soy Calvo! ¡Kemi! ¡Eso es deplorable! Los de Shiketsu nunca se relacionan con la plebe. Reprobaste la primera prueba. ¿Lo olvidas? Me dieron permiso para venir a ver los entrenamientos. ¡Largo albóndiga! ¡Fasei Shishikura! Bueno, hoy tenemos disponible este gran centro deportivo para el entrenamiento del examen. Últimamente he tenido miedo de quedarme dormido. Soy Mera. Gusto en conocerlos. Esto no se ve bien. Sentémonos donde no llamemos la atención. No quiero distraer a nadie. ¡Shoto! Esto no será un obstáculo para alguien de tu ascendencia. Enséñales por qué estás en un nivel superior.